Mira, tú sabes que esta zona ha sido una zona, tú ves el mapa de Hamburgo de hace miles de años y todo ha sido nieve, entonces con la era glacial, hielo, perdón, entonces mira los caminos para abajo, para arriba, acá estamos, fíjate, para abajo y si miramos para atrás está para arriba entonces ha sido como una luz enorme que vino y bueno con el cambio de temperatura, con el calentamiento global y todo eso Calentar global fue casi 10.000 años pasados antes todo aquí fue tapado con hielo y con el cambio de clima, algo como 10.000 años pasados todo el hielo se ha rechazado y ahora solamente se queda en Groenlandia que hasta ahora está tapado con hielo ¿Y se convirtió en un pantano? Si, esto todo está formado, estos glaciales mueven, son de hielo y mueven casi como cámara lenta todos han venido por 5.000 kilómetros de Suecia, de Noruega y si tú encuentras aquí unas piedras en esta región no existen piedras, todas estas piedras que tú ves aquí como éstas se ha crecido arrastrada por esa especie de luz Si, 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 este ha venido de, este granito ha venido de Suecia o Noruega Acá no existen las piedras, no existen los cerros, no, todo esto ha sido pantanos por eso que son tan fértiles por eso que hay estos hermosos árboles porque es la tierra muy fértil Esa es la región de los glaciales en Perú, todo lo que tú ves tiene millones de años y aquí tienes, imagínate, este, todo esto aquí ha salido del hielo solamente en Perú, 10.000 años pasados Y ahí dice Dalia Garten, pasan 450 metros, ya pasamos mil Ya